Era el final de un largo día, y Caillou quería escuchar un cuento. ¿Papi, me lo lees? Seguro, Caillou. Acércate. Esta es la historia de un aventurero que viaja en el tiempo. En las llanuras de África rondan los animales. Nunca se sabe lo que encontrarás. ¿Sientes eso, Caillou? ¡Oh, no! Subete, Caillou. ¡Piu! Lo logré. Eso estuvo cerca, Caillou. En las grandes capas de hielo del Ártico, las extraordinarias vistas nunca quedan muy lejos. Mucho gusto. Me llamo Caillou. Vamos, Caillou. A ver qué más podemos encontrar. Parece que has hecho nuevos amigos, Caillou. Y en las magníficas pirámides del Egipto, nunca se sabe qué amigos puedes hacer. ¡Guau, Caillou! ¡Te ves como un antiguo verdadero faraón! ¡Tú también! ¡Papi! Algo me mojó. ¡Gracias! Y del otro lado del mar Mediterráneo, París. Una ciudad con historia, comida y arte. ¡Fu! ¡Bonjour, Caillou! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Qué te parece si vamos a verla de verdad? ¡Sí! ¡Guau! ¿Podemos subir? ¡Claro, Caillou! ¡Vamos! ¡Tremenda vista, sí, Caillou! ¡Suficientes emociones por una noche! ¡Hora de dormir! Era el Día Mundial del Libro. Los niños estaban contentos de vestirse como sus personajes favoritos. Pero nadie estaba tan contento como Caillou, que vino de pirata. ¡Está bien, clase! ¡Hora de empezar! ¡Tanquilos, tranquilos! Ahora, como saben por sus maravillosos disfraces, hoy es el Día Mundial del Libro. Pero no es solo cosa de ponerse un disfraz. Es dejar volar su imaginación a través de la lectura. ¡Ah! ¡Aquí hay algunos cupones! ¡Pueden usarlo para comprar el libro que gusten en la librería después de la escuela! ¡Guau! ¡Leo! ¡Mira esto! Caillou y sus amigos estaban ansiosos por usar sus cupones. Pensaron mucho acerca de cuál libro querían comprar. Caillou y sus amigos estaban intercambiando los cupones. Había tantos colores y dibujos distintos. ¡Oh, bien! ¡El tuyo tiene un dinosaurio! ¡Mira el de Clementina! ¡Tiene un lobo! ¡Una carrera! ¡No! 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 ¡Listos para despegar! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Muy aburrido! ¡Oh! 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 Tenebroso. Tierra la vista. Ahí es donde encontraremos el tesoro. ¡Ay, ay! ¡Capitán Caillou! ¡Capitán Caillou! ¡Caillou! ¡Caillou! ¿Qué compraron ustedes? Con la imaginación a flor de piel, Caillou y sus amigos no podían esperar para leer. Caillou estaba contento de llevarse el libro a casa y vivir todas las aventuras de un pirata. Hoy, mami y papi habían llevado a Caillou y a Rosy a disfrutar de un día en el parque acuático. Como un buen hermano mayor, Caillou estaba enseñando a Rosy a nadar. ¡Bien, Rosy! Todo lo que tienes que hacer es patear muy rápido. ¡Así! ¡Ahora tú! ¡Muy bien, Rosy! Caillou, eres muy buen maestro. ¡Miren! Esos niños están luchando contra un barco pirata. Creo que ellos podrían usar tu ayuda. ¡Capitán Caillou, a rescate! ¡Espera, Caillou! Tienes que ponerte protector solar. ¡Pero yo quiero pelear contra los piratas! No vas a poder pelear si te quemas la piel con el sol. ¡De acuerdo! ¡Pero rápido! ¡No podemos permitir que los piratas tomen el parque! ¡Ah! ¡Está frío! ¡Quieto, Caillou! ¡Listo! ¿Qué? ¡Miau! Mami, no puedo pelear contra los piratas. ¡Así! ¡Se van a reír! Bien, Capitán Caillou. ¡Ven aquí! ¡Listo! ¡Ya puedes ir a salvar el mundo! ¡Vamos, Rosy! ¡Vamos a hundir el barco pirata! ¿Lista? ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Ay, marinero! ¡Cuidado, Caillou! ¡Los piratas se están defendiendo! ¡No te preocupes! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Hombre a la borda! ¡Sí! ¡Nos logramos! ¡Guau! ¡Qué hicimos, Rosy! ¡Evitamos que los piratas se apoderaran del parque! ¡Ya! Después de tantas emociones, imagino que querrán descansar. ¿Qué tal si todos nos montamos en el río lento? ¡Eso suena divertido! ¡Esto es muy relajante! ¡Es muy lento! ¿Podemos ir más rápido? ¿Por qué no hacemos una carrera hasta la palma? ¡Listo! ¡Aquí voy, Caillou! ¡Aquí voy, Caillou! ¡Lo hice! ¡Gané! ¡Lo hice! ¡Bien hecho, Caillou! ¿Por qué se mueve tan lenta la fila? Ten paciencia, Caillou. Este es el juego más grande del parque. ¡Valdrá la pena esperar! ¿El más grande? ¿Podemos ir al segundo más grande? No te preocupes, Caillou. Hay un tobogán al lado del otro. Podemos bajar juntitos. Ah, bueno. ¿Estás lista, mami? Tengo un poco de miedo. ¿Puedes agarrarme? Por supuesto, mami. Yo te protegeré. ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ves, Caillou? Eso no estuvo tan mal. Gracias por agarrarme la mano, Caillou. Eres muy valiente. ¡Eso fue muy fantástico! ¡Ja, ja, ja, ja! Caillou iba a nadar con mami y papi. Ya llegamos, Caillou. ¿Estás listo para practicar, hijo? Caillou? Caillou se cercioró de que llevaba ambos flotadores. Eso lo ayudaría a flotar. ¿Sí? Caillou miró a su alrededor y se emocionó al ver un tobogán que desembocaba en la piscina. ¡Mira, mami! ¡Un tobogán! ¡Espera! Caillou, no debes correr en la piscina. Puede estar mojado y podrías caerte. ¡Mira! ¿Ves? Regla número uno, no correr. Caillou quería estar a salvo en la piscina. Lo siento. Solo quería ver el tobogán. Está bien, Caillou. Ahora vamos a ver. Caillou subió la escalera y se sentó en la cima del tobogán. ¡Vamos, Caillou! Yo voy a estar aquí para apartarte cuando caigas. Caillou vio a su mami en la piscina. Pero ahora, desde arriba, la bajada se veía muy larga. Me dio miedo. Estaba más alto de lo que pensaba. Tranquilo, Caillou. Vamos a entrar por la parte baja. Caillou bajó la escalera para reunirse con Papi. El agua estaba a la altura perfecta para él. ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Mira, mami! ¡Estoy nadando! ¡Muy bien, Caillou! Ahora trata de nadar hacia donde está Papi. Caillou nadó hacia su Papi. ¡Así, Caillou! ¡Solo un poco más! ¡Lo logré! ¡Yo solo! ¡Sí, lo lograste! Caillou vio como su mami nadaba por debajo del agua. Estaba impresionado. ¡Tarán! Caillou quería intentarlo también, pero los flotadores no le permitían hundirse. Caillou, tú no puedes meterte con los flotadores. ¿Te los agarro un rato? Caillou no estaba listo aún para quitárselos. ¡Está bien! ¡Otro día he nadado bajo el agua! ¡Hey! ¡No corran! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Caillou! ¡Hola, Caillou! ¡Soy el salvavidas! Mi trabajo es asegurarme de que todos estén a salvo. Cuando veo que hay peligro, toco este pito. ¡Yo veo a estos niños correr por allí! ¡Es contra las reglas! ¡Correcto! ¡Gracias por llamarles la atención! Caillou recordó lo que Papi le había dicho acerca de correr en la piscina. ¡Si corres en la piscina, puedes resbalar y caerte! ¡Exacto! ¡Aquí! ¡Tú también puedes ser un salvavidas! ¡Pero solo pita si ves a alguien rompiendo las reglas, ¿sí? Caillou estaba muy orgulloso de ser un salvavidas. ¡Oye! ¿Te has tirado del tobogán? ¡Es muy divertido! ¡Traté! ¡Pero me asusté! ¡Está bien tener miedo! ¡Pero un salvavidas tan valiente como tú no tiene que preocuparse! ¡Bueno! ¡Yo puedo intentarlo otra vez! ¡Súper! ¡Y tranquilo! ¡Te voy a estar mirando para asegurarme de que no te pase nada! Caillou subió la escalera otra vez. Seguía viéndose muy largo el descenso. ¡Aquí estoy, Caillou! Caillou estaba listo. Contó hasta tres y se tiró del tobogán. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, Caillou! ¡Lo lograste! ¡Qué niñito valiente eres! ¡Eso fue grandioso! ¿Viste qué gran chapuzón hice? ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Papi! ¡Las reglas dicen no adultos en el tobogán! Caillou estaba feliz. ¡Ya nunca tendrá miedo de deslizarse por el tobogán! Caillou estaba feliz. ¡Ya nunca tendrá miedo de deslizarse por el tobogán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!